En un contexto bastante adverso para la Universidad Pública, creo que el desafío mayor es poder superar, mejorar los niveles de ingreso, permanencia y egreso. Nosotros en eso tenemos ya desde hace años que venimos trabajando, pero lógicamente el esfuerzo que hay que hacer en eso se multiplica, además digamos de que toda gestión siempre pretende fortalecer las políticas básicas de extensión, investigación, docencia, poder pensar en nuevas carreras, algunas que ya tenemos aprobadas y que necesitamos implementar, así que bueno, un poco por ahí van las grandes líneas, también la carrera de posgrado, tenemos cinco carreras de posgrado, algunas todavía no han comenzado, pero bueno, doctorado, maestría, especializaciones, creemos que son cuestiones para la disciplina del trabajo social sumamente importantes a tener en cuenta y también el desafío de que la universidad esté ligada a los graduados, digamos, una vez que egresan, nuestro interés es que puedan los egresados seguir teniendo una formación permanente, ya sea a través de cursos, seminarios o de carrera de posgrado y eso es sumamente necesario porque el contexto, sobre todo para el trabajo social, digamos, el contexto continuamente está a los profesionales interpelándolo en forma diferente y la responsabilidad de la universidad creo que también pasa por esos lados.